Dice, ¿cuál es la temperatura? Y yo, de verdad, ¿eh? ¿Qué me queréis, insultado o qué? ¿Cuál es la temperatura de un recipiente de 8 litros? Que contiene 7 gramos de gas, nitrógeno, el gas siempre va de 2 en 2. El nitrógeno va de 2, el oxígeno va de 2, el cloro va de 2, el cloro va de 2. ¿Qué más? ¿Dónde está la tabla? No, no, pero esos no, los de aquí, los no metales. N2, O2, F2, S2, CL2, N2, a una presión de 650 milímetros de mercurio. Venga. ¿Qué me piden? Temperatura, y yo, quédate ya. Presión, que te cae ya. Calcula la presión en atmósfera, los vivientes de 360, por T por V, igual, número de moles, número de moles. Los gramos partidos, pesa moléculas, nitrógeno, ¿cuánto pesa? 14 por 2, 28. Por R, por T, y calcula la temperatura, y le resta 273. Yo esa cuenta no la voy a hacer porque me da vergüenza. Pero da en Kelvin, si lo queréis encentillado, le restáis 273, ¿correcto? Esto es lo que tú nos dabas de mano, ¿eh? ¿En serio, Quillo? ¿Que no la hacías ya en la mano? ¿Que te la vas a comer? ¿Cojones? ¿Qué? Que me da igual. Lo haces otra vez, tú verás cómo te sale. Si no te sale, así está bien. Y a lo mejor que no le ha restado 273.000 cosas.